La mera mera es La Profea 89.3 Dominando El Senado de la República convoca al reconocimiento Doctor Jesús Cumate Rodríguez Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas hasta el 31 de agosto del 2023 El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud Consulta www.premiojesuscumaterrodríguez.senado.gov.mx Senado de la República 65ª Legislatura Tienes entre 9 a 12 años de edad Participa en la convocatoria del Tribunal Electoral Infantil 2023 Graba un video que habla de la justicia sin igualdad Si tuvieras un superpoder ¿Qué harías para lograr un trato igual de niñas y niños? O alguna protección o derechos especiales Regístrate en www.te.gov.mx Diagonal Tribunal Electoral Infantil Tribunal Electoral Tribunal Electoral Tribunal Judicial y la Federación Tener un nombre un apellido y una nacionalidad desde el nacimiento es un derecho y abre la puerta hacia otros En la Cámara de Diputados reformamos la ley para homologar los procedimientos del registro civil en el territorio nacional y en el exterior a fin de garantizar el derecho a la identidad de todos los mexicanos con libertad confidencialidad de datos personales y respeto al género autopercibido Porque México eres tú legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la inclusión la inclusión y la diversidad Nomás una probadita para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena Si necesitas ayuda llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México Licenciaturas en Criminología y Criminalística Derecho y Seguridad Pública Recreación de Hechos Balística y Juicios Orales 298-0595 Grupo Isima Inicio Septiembre 4 Mochilas para los cuadernos En la Grupera 89.3 Nos mochamos con las mochilas para este regreso a clases Escúchanos todo el día y acude a la ubicación de la dominante con tu boleta de calificaciones más reciente Participa y llévate tu mochila Al aire y en las calles La Grupera 89.3 Aromatiza, limpia y desinfecta con la pareja perfecta de Pinol Original y Pinol Aromas Con Pinol Yo lo limpio Limpieza de salud para tu familia Cuida tu salud a precios muy bajos En tu Super Farmacias Guadalajara paga menos 40% de ahorro en Vibramicina de 100 miligramos 10 cápsulas Y empata la familia Muco Angín Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar Farmacias Guadalajara Siempre ahorrando Siempre contigo Sí, 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 sí Cuando por fin te dicen que sí Ya no podrás escuchar otra cosa Story La tarjeta de crédito que te dice que sí Aprobamos al 99% de aplicantes sin importar su buro de crédito y sin pagar anualidad Pídela ya en storycard.com y comprueba que a ti también te diremos que sí Mejoramos la movilidad urbana Con trabajo en equipo y una inversión compartida con el gobierno federal de 1.790 millones de pesos construiremos la línea metropolitana para beneficiar a 3 millones de habitantes de Puebla Amozoc Coronango Cuautlán 5 San Pedro y San Andrés Cholula Tendrá una longitud de 41 kilómetros y contará con 32 paraderos Construimos futuro para todas y todos Puebla Acelera Gobierno de Puebla Gobierno presente Con City Banamex haz crecer tu dinero Por tiempo limitado obtén hasta 12% de rendimiento invirtiendo en pagaré Tú eliges el plazo Acude a tu sucursal y abre tu cuenta hoy mismo Con City Banamex gana más Consulta términos y condiciones en citybanamex.com diagonal haz más dinero Viene Cubasa viene Cubasa Cubasa Gol de Cubasa Nuevo refuerzo que lo hace imparable Pega su lejo con fibra de poli profileno que garantiza máxima resistencia flexibilidad control de humedad y durabilidad Cubasa toma la delantera Igual que José Cardoso une al movimiento Cubasa y construye como un campeón En Arce Cubasa somos expertos en adhesivos y recubrimientos Atención mucha atención Vuelve la tradicional venta de aniversario de Dulcería Susi 31 de Agosto 1 y 2 de Septiembre en sus 3 sucursales de la Central de Abastos Descuentos de locura en toda la tienda Dulcería Susi el mayor surtido al menor precio Te esperamos Dulcería Susi En este Regreso a Clases se estrena con Dan Crishoes el mejor calzado escolar desde 149 y los mejores precios están en Dan Crishoes Adquieren los nuevos catálogos Boulevard Carmen Cerdán 32 Colonia Santa María porque estoy en la moda me gusta Dan Crishoes Dan Crishoes Dan Crishoes la moda a tus pies Gran feria de becas este viernes para estudiar preparatoria licenciaturas o maestrías grandes promociones y descuentos no faltes te esperamos 298 05 95 Los mejores exponentes del deporte se dan cita en un solo lugar Deporte Un Puebla 2023 Sexto Congreso de Administración y Ciencias Aplicadas al Deporte del 7 al 9 de septiembre en el Centro Expositor Estudiantes profesionales e interesados tendrán por segunda ocasión la oportunidad de vivir una experiencia de un foro internacional con medallistas olímpicos paralímpicos y mundialistas inscripciones en www.impode.mx Gobierno de Puebla Gobierno presente No sabes cuánto amas el off-road hasta que manejas la nueva Chevrolet Cheyenne ZR2 perfecta combinación de poder y tecnología para dominar en todo terreno acelera esa emoción y estrénala con hasta 18 meses sin intereses más un año de seguro gratis visita tu distribuidor Chevrolet más cercano o entra a Chevrolet.com.mx para conocer modelos información términos y condiciones Participa en nuestro concurso Regreso a Clases Por cada 650 pesos en compras abonos o depósitos puedes ganar uno de los 25 mil premios al momento Vigencia del 24 de julio al 31 de agosto del 2023 Consulta bases en copil.com Mejora tu vida Copil Story La tarjeta de crédito que consigues sin importar tu buro y sin pagar anualidad Pídela ya en storycard.com y comprueba que a ti también te diremos que sí Que no te ocurra tu peor pesadilla quedarte parado en medio del camino Lleva tu motor al máximo rendimiento con lubricante rubia de Total Energy Protección excepcional mayor eficiencia en combustible y resistencia máxima en cualquier condición Descubre el poder que te impulsa en carretera Elige lubricante rubia de Total Energy para motores que nunca se detienen ¡Adiós! 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 Lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 de la tarde y de 10 a 12 de la noche La mera mera es La Crupera 89.3 Te damos mucho más que descuentos Tenemos buenos precios los 365 días del año en barnices selladores tintas y productos Poliform con la mejor calidad tecnología y desempeño superior del mercado solo en tiendas cómics Nosotros seguiremos siendo la mera mera A toda nuestra gente agradecemos por su apoyo y gusto por sintonizar Y todo Puebla lo sabe La Grupera 89.3 Ya son las 11 con 23 minutos y antes de irnos con más música amigos les tengo una notición nuestros amigos de Arce Cubasa acaban de reforzar con el fin de seguir dando la mejor calidad Ahora su adhesivo Cubasa Blanco cuenta con fibra de polipropileno así como lo escuchan la que trae su estuco extra blanco esto le dará grandes ventajas a tu aplicación para que tus obras queden de campeonato yo ya les dije métanse a sus redes de Arce Cubasa y es que están increíbles búscalos en todas las redes como Arce Cubasa ok Cubasa con Bechica y descubre al nuevo integrante del equipo te sorprenderá Arce Cubasa son los expertos en adhesivos y recubrimientos si así como lo escuchan de verdad le va a quedar padrísima su obra yo sé lo que le estoy diciendo métase conozcalos Arce Cubasa vámonos más música llega el recodo a través de la Grupera 89.3 y llegaste tú cuando del amor me siento olvidado en mi alma perdón